Preparando lo que es para nosotros un evento muy especial, quiero recordarle a la comunidad que este año el museo cumple 20 años y dentro de ese marco se hizo un concurso del proyecto curatorial. Es la primera vez que el patrimonio, o sea la colección, se expone a través de un proyecto curatorial. El proyecto ganador del concurso fue Divino Tesoro, de la profesora Patricia Abiel. Y bueno, en ese eje es donde empezamos a trabajar, seleccionar las obras que trabaja el proyecto. Eso es toda una movida porque es entrar al reservorio, comenzar a seleccionar, ya se palpita la muestra, preparar las salas, tratándose de obras de la colección hay que tener todo un recaudo, hay que preparar las salas para alojarlas, hay que sacarlas con mucho cuidado de su lugar. Y bueno, ahí se empieza a sentir, lo que te decía, la emoción de lo que se viene, que para nosotros es muy importante. El día primero de noviembre vamos a estar festejando con todos, nosotros y con la comunidad, estos 20 años. Pensando un poquito en la rica historia que tiene este museo y que principalmente se caracteriza por abrir las puertas permanentemente a la comunidad con propuestas. Imagino que esto tiene una responsabilidad extra, teniendo en cuenta que se trata de este aniversario tan importante. Sí, bueno, esto justamente, como decías, es parte de abrir las puertas porque recordemos que el año pasado, en el cumpleaños anterior, en sus 19 años, lanzamos la web, la colección a la web. Y que la colección esté en la web implica que las personas que participaron y presentaron sus proyectos lo pudieran hacer a través de la web. O sea, pudieron visibilizar todas las obras, seleccionarlas y a partir de ahí armar sus proyectos. Entonces, bueno, es una manera de estar en el afuera también. Imaginar que desde su casa están visitando la web y están trabajando una investigación y un proyecto que vuelve al museo en lo que es esta muestra. Así que sí, seguimos con esa mirada de que sea un museo de puertas abiertas, de que sea un museo sin paredes y de que, bueno, podamos llegar a toda la comunidad. O sea, nos falta. Para esto, un grupo de profesionales, bueno, trabajando, poniendo lo mejor de sí para que esto quede lo mejor posible. Bueno, exacto. Y que vengan con nosotros a festejar el día. El primero de noviembre los esperamos, tanto a artistas, familiares, comunidad, docentes. El año pasado, ya no se me comienzan a preguntar si hay alguna sorpresa, el año pasado fue la primera vez que se bailó en el museo y que se compartió la alegría con todos. O sea, en realidad otros años también, pero que el piso, en el piso del museo se bailó fue la primera vez. Así que no voy a decir qué tenemos preparado para este año, pero sí invitarlos a que nos acompañen. Bueno, en óptimas condiciones el edificio también. Sí, exacto. En perfectas condiciones. Y también agradecer a quienes nos acompañan durante todo el año, a nuestros auspiciantes. Mencionar también que este concurso está dentro del marco de lo que fue el premio Petrobras, que permitió llevar la colección a la web. Y, bueno, hoy este proyecto que está en marco...